hola a todos yo soy francisco gonzález y sean bienvenidos a un vídeo más de octava network en esta ocasión vamos a aprender bueno voy a aprender de la mano de mister parranda de la parranda es así que vamos a saludarlo mister parranda bienvenidos hoy el vídeo de octava network cómo estás bien brother tú nos va a enseñar hoy día a preparar un rico cóctel pero que no vas a esperar un mojito blueberry cuántas variedad realmente hay o puede haber de un mojito variedades hay infinitas partimos del mojito tradicional que hemos visto normalmente que lleva el ron lleva el jugo de limón y la soda pero puedes hacerlo de diferentes variedades según la esencia que le pongamos exactamente según la fruta o que tú puedas mezclarla y que quede bien con la mezcla pero pero tú tienes que ver que los sabores combinen o sea tampoco vamos a alocar así no sé un mojito de piña si si hay mojito de piña el que no combina muy bien podría ser que lo he experimentado yo es un mojito de coco un mojito de coco y bueno yo tampoco me imagino un mojito de coco pero pero quién sabe si experimentando se lo va a hacer una combinación es la ventaja de la mixología tú puedes experimentar como tú desees oye pero aparte antes de empezar con este este mojito de blueberry que tenemos aquí tenemos algunas unos productos que están dentro de la parranda ojo ojo que que esto no es una mención pagada sino que mister parranda de la parranda ese está aquí con nosotros y pues nos ha traído alguna de las cosas que él tiene o que prepara normalmente la iniciativa de la parranda ese es la siguiente ya no armar algo que puede pedir en cualquier lugar sino más bien la parranda te sirve te sirve o se te envía un cóctel con el que tú puedas compartir en una reunión pequeña con algún amigo en la casa si mantendemos las normas de seguridad obviamente pero la parranda te vende como su nombre lo dice una parranda la parranda te vende farra la parranda te vende fiesta la parranda te vende algo muy chévere algo muy armado por eso nosotros no disponemos simplemente de cocteles como los vemos aquí si no disponemos la especialidad de la parranda que son los shots los shots son estas botellitas de colores muy pequeños pero muy fuertes como los venenos tienen envases pequeños pero fuertes son muy fuertes son poderosos uno de esos me tumbaría o cuántos tendrían que tomarme esas para tumbarme yo pienso que como se los vende se vende por docena en realidad los compran por docena yo pienso que si te tomas los 12 si empiezas a hablar en otro idioma o 5 quien sabe porque yo normalmente con uno o dos ya me estoy dependiendo del aguante tuyo y tenemos también unas gelatinas estaba viendo exacto a mi me encantan los postres pero pero esto es para adultos se llaman geli shots exacto son gelatinas que contienen alcohol ya los abres las estampas de los tomas y ya me puedo tomar es claro que sí estaba que lo veía hace rato yo normalmente normalmente me gustan los postres por ahí si combinamos estas dos partes pues bienvenido sea salud me lo tomo de una claro que sí aplasta lo exacto hoy son buenos se siente está rico y si sientes un poquito el golpe porque si al final algo que caracteriza bastante la parranda es lo siguiente es que todos los cocteles ya todos los cocteles que hacemos en general tienen el sabor muy tenue al licor no se siente mucho el sabor al licor esto no quiere decir que no tengan alcohol tienen mucho alcohol la mezcla está perfecta para que tú no sientas el sabor al licor para que tú te lo tomes algo rico algo dulcecito algo suave ya más no que no tenga licor entonces todos los cocteles que tú vas a probar son muy suaves son muy ricos agradables al sabor no tienen ese ese es ese golpe del alcohol no tan fuerte pero pero ahí está el alcohol sí sí tenemos un par de botellas grandecitas así pero pero esta creo que así la se vamos con la que la que ya se esta cuál es esta es un coctel de menta sí perfecto es un coctel de mentas tiene algunos nombrecitos el de acá que yo se le dije eso es fanta o qué es no esto no es cuando sabes que esto no nos pagas cuando tampoco coca cola no nos pagamos esto es un amaretto sunset es algo un amaretto sanzas hecho de la parranda o sea no hay un amaretto sanzas no hay amaretto sunrise hay amaretto hay varias varias cocteles amaretto pero esto es un amaretto sanzas o sea es un amaretto que hizo la parranda para una idea original exacto pero para los que no sepan que bueno la mayoría me incluyo también conocemos más o menos los básicos que los que pedimos obvio que más o menos tenemos un amaretto sanzas o sea no nos digan la receta completamente pero como que contiene jugo de naranja amaretto ya ya otro licor un poco más fuerte y se combinan todos y le da ahí tiene granadina también que le da el sabor dulcecito para que se conviene porque se llama amaretto sanzas por la coloración a por común exacto entonces es bueno es rico el amaretto es un un licor tradicional ya dulce muy bonito es de almendras y la historia dice que el amaretto fue inventado por una persona como un perfume primero agradable ya y total las cosas no salieron como pensábamos gracias a eso ahora bebemos amaretto y te tuve una pregunta de que me dijiste que serán shots y cómo le das el color a cada uno porque este es verde porque este es como moradito rojo porque tienen 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 distintos tipos de aditivos por así decirlo ya licores extras que les dan el color por ejemplo si tú ves el rojo el rojo tiene granadina este ya exacto tiene granadina ya el verde tiene coctel de menta el azul tiene blu curajado ya y las combinaciones de ellos van me van dando nuevos colores vamos a probar nos vamos a probar shot a ver si está medio fuerte no como su nombre lo dice yo lo quiero que bueno te digo te cuento que yo no soy tan bueno o sea me coge rápido vamos a ver qué más estuvo bueno estuvo bueno pero realmente ha pasado tiempo lo sentía como que va a entrar en calor me fui animando lo fui animando sabes que vamos con todos vamos haciéndolo vamos a preparar ahorita él pero ahora vamos a empezar con el mojito la base de un mojito es el los limones no o sea en los limones en general vamos a hacer un corte ya de los extremos de los limones ya y cortamos los los contornos del centro del limón la parte blanca del centro de limón es muy agria ya y esto le va a cambiar el sabor al coctel si tú solo cortas al limón así no más como tú lo mejor normalmente le va a cambiar el sabor el sabor al a tu coctel le corto la parte de abajo y exacto el contorno los extremos ya cortas extremos cortas extremos y baja el contorno al contorno del del centro del limón y eso es todo saca separas y esto es lo que va a hacer triturado en tu en tu mojito esta parte de acá ya ya ahora el siguiente paso el siguiente paso es agregar el limón a tu vaso donde vas a preparar el coctel puede ser tú vas viendo la cantidad de limón según el vaso que vas a hacer ahora tradicionalmente el mojito se prepara en un vaso un poco más alto ya un poco más un vaso flauta que se llama ya pero no es una regla o sea tú puedes preparar tu mojito en una copa pero no está bien entonces se puede utilizar esto que es un vaso whisquero un vaso para un mojito que incluso puede tiene hasta los ingredientes pero como te expliqué al principio cada quien o sea le va dando su forma de preparación al mojito es un poquito es versátil esto tiene sus reglas pero se puede exactamente entonces vamos con el limón pasamos acá tomamos unas hojas de esto que es hierbabuena ya huele rico huele a mojito o el mojito huele a esto yo creo que el mojito tomamos unas hojas de hierbabuena le damos una ligera palmada para que liberen el sabor el olor se han portado mal y las castigamos las castigas para que se lo merecen liberen su olor su aroma ya las ponemos aquí y procedemos a hacer lo siguiente ya aplastamos intentando que se mezcle todo pero aplastamos la parte de adentro del limón intentamos que no se no se aplaste la corteza para que no libere el zumo y sea amargo mezclamos todo o sea aplastamos las hojas no la idea no es hacer las pedazos ya sólo que liberen exacto la idea no es hacer las trizas la idea no es que se rompan mucho ok que es sólo liberar un poco el jugo de limón exactamente procedemos después agregar ron blanco ron blanco para un tamaño de vaso ese ya se agrega 2 onzas que es la parte de arriba y agregamos una onza y media de esto esto es sirope se llama sirope se llama agüita de volto pero no es agüita de volto jaja de jarabe de goma como tú le quieras decir o lo quieres llamar esto es preparado o sea este lo preparo yo ya pero lo puedes comprar esto es dulce es lo que le da el sabor a la el lo dulce al al coctel agregamos una onza ya de glucur asado que le va a dar el toque azulito agregamos hielo listo mezclamos un poco para que vaya cogiendo la coloración azul agregamos soda de limón y aquí viene una parte muy bonita que es la idea del amareto blue blueberry va del amareto pero donde el mojito blueberry que es agregarle un concentrado de arándanos azules ya y vas a ver lo que pasa mira el color vamos a ver oh qué chévere ya mezclan los colores exactamente hasta por los hielos que que chévere que chévere efecto exactamente ahí eso es lo que me gusta bastante los cocteles a muy aparte de los sabores nuevos en los vistosos que pueden llegar a ser claro de ahí viene la decoración la decoración se la hace con una rodaja de limón y pones dos arándanos como para que le den cierto toque y buscas una ramita bonita de hierbabuena y se la puedes poner aquí y listo tienes un mojito blueberry listo para servirte pruébalo se ve súper chévere me encanta esto esto también lo pueden pedir me dice claro obviamente en la paranda lo pueden pedir exacto eso es el pedido de la paranda está buenísimo está rico súper rico decidí preparar el mojito blueberry porque de la gama de mojitos tenemos muchos mojitos de muchos sabores ya es el que más se ha pedido el mojito blueberry ese es el boom el boom de la paranda le gusta mucho les gusta mucho a las personas les gusta mucho no no es que es que se ve súper chévere y de verdad está súper rico me encantó la paranda ya tiene un producto estrella que ha venido emocionando y gustando a muchas personas nosotros tenemos alcocitos que son los alcocitos claro todos los que son los alcocitos los alcocitos son ositos alcohólicos o sea tienen tienen todos de alcohol sí y los sabores a variar de la depende de la goma pero en realidad el sabor es dulce y todos los son buenos están buenísimos yo quiero que guille 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 voy a probar pues unos a otros a ver vamos a ver tenemos la gomitas sí son gomitas vamos a ver qué pasa casi no se siente el alcohol pero están bien ricas yo quiero seguir probando yo me retiro muchachos sigue aquí con panchito y con el señor misterio él es míster parranda míster parranda hoy pero tenemos más gomitas y creo que falta más gente aquí de octava no sé dani ahora sí dani y tenías que probarlas prueba la una toma es otra otra cucharita vamos prueba la que me dice que te parece a mí me parecen espectaculares son demasiado ricas creo que te vamos a invitar para que nos ayude nos enseñe en otro momento porque la parranda y como que una gran variedad claro que sí como tú dices concretamente se van a actualizar entonces vamos a invitar cuando vuelvas a innovar cuando traigas una nueva como dice una nueva carta pues tienes que venir estoy estamos trabajando en algo sabes algo algo novedoso algo diferente algo que va a llamar mucho a la atención visiblemente los sabores de la parranda van a ser siempre todos son diferentes te vamos a invitar porque bueno no sé si la gente quiere aprender específicamente un cóctel otro cóctel y después te invitamos otra vez claro 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 no hay problema si ustedes me pueden invitar podemos hacer algún tipo de actividades diferentes o algún tipo de retos distintos oye y si te quieren contactar en cómo te encuentran estamos en instagram como la parranda punto ese si han pedido botellas pueden darse cuenta que las botellas tienen un código que los lanza directamente al whatsapp de la parranda para hacer los pedidos directos y si eso no es suficiente o necesitas igual nosotros siempre dejamos estas tarjetas siempre estamos que las puedes ver con la carita está el mismo código qr para que vayan directamente directamente de hacer los pedidos a whatsapp ya por ahora sólo estamos en instagram pronto nos vamos a ir expandiendo un poco más habrá una segunda parte pero vamos a hacer retos así que habrá una segunda parte no se pierden la segunda parte de este vídeo y conmigo chicos nos vemos en el próximo vídeo y